El equipo de los Medias Rojas de Boston brindó poco respaldo al venezolano Eduardo Rodríguez en un encuentro que terminaron ganando 4-1 sobre los cerveceros de Milwaukee. El zurdo actuó durante seis innings en los que permitió tres hits, una carrera y logró maniatar a cinco oponentes para dejar su efectividad en 2.80. En la parte ofensiva, Eduardo Escobar batió un honrón de tres carreras y totalizó cuatro impulsadas en el duelo del jueves, en el que los mellizos de Minnesota superaron 7-6 a los Medias Blancas de Chicago. El venezolano Escobar impulsó su cuarta carrera mediante un doblete, aparte Eduardo la mandó a volar en el primer inning. Los Tigres de Detroit, con participación de Miguel Cabrera, vencieron cómodamente a los losangelinos de Los Ángeles de Anaheim con pizarra de 7-1. El caballo maracallero contribuyó con un cohete para el jardín izquierdo, fletó una carrera y pisó una vez el plato. Por su parte, el maracucho Carlos González fue uno de los referentes ofensivos de Colorado. Los Rockies le ganaron 10-7 a los Dodgers de Los Ángeles, Cargo se fue de 4-2 con doble boleto y tres carreras remolcadas.